El cantante mexicano José José ha regresado a un hospital en Miami pues su cuadro se ha complicado y continúa adelgazando, informaron hoy televisoras. El príncipe de la canción, había sido llevado a un asilo para que continuara recibiendo tratamiento médico, pero regresó al hospital ante las complicaciones, informó la cadena Telemundo. Un reporte de la cadena Univision indicó por otro lado que en estos momentos se tiene que buscar la manera de que el cantante pueda, forzar su rehabilitación, para que asimile todos los alimentos y las medicinas tan fuertes que le tienen que seguir administrando. El 24 de marzo del año pasado, el propio José José anunció que padecía cáncer de páncreas y luego en noviembre su publicista informó que le habían intervenido para extirparle el tumor y que ya estaba libre de cáncer. A principios de febrero pasado fue trasladado a Miami para celebrar su cumpleaños y el de su esposa, estuvo en un hospital durante varios días y luego fue trasladado a un asilo. El artista estaba siendo sometido en la Ciudad de México a un tratamiento en el que le suministraban nutrientes vía intravenosa ya que aparentemente había tenido problemas para ingerir alimentos, lo que se notaba en su alarmante pérdida de peso.